Bueno, estoy feliz, es el sueño de mi vida que he hecho realidad y nada, muy feliz, muy agradecido con todas las personas para llegar hasta aquí. ¿Cuánto tiempo en el Sporting? Con este, 10 años, 10 años ya. Cuando entras en la convocatoria, supongo que estaría en tu cabeza que podía pasar, ¿no? Sí, no lo tenía muy claro, pero bueno, estaba algo nervioso ya y con la ilusión de a ver si podía llegar a debutar y muy bien. Fue todo muy rápido, ¿no? El problema muscular de Pablo, te avisa el míster, ¿me dirías ahora qué te ha dicho el míster, qué te han dicho en ese momento? Me dijeron a calentar y yo entré un poco ahí en bucle porque no sabía lo que me decían y luego como me relajó él y me dijo que hiciera lo que sabía hacer y que estuviera tranquilo y que ya saldría todo. ¿Qué te han dicho también los compañeros? Que ahora veamos pues eso. Felicitado a todos y una firmina a la camiseta ahora en el bus y nada, todo muy bien. Te pedía algún aficionado a la camiseta pero tú decías, esa no puedo darla. Esa para marcar. Una semana muy especial porque con el filial marcaste el gol de la victoria, el pasado fin de semana, hoy el debut con el primer equipo, te ha ido todo muy bien en los últimos días. Sí, sí, muy feliz, muy contento, no tengo palabras. Y ahora con la idea de que el equipo pueda seguir sumando, ¿no? Este empate, que el Sporting nunca puede celebrar un empate, pero tal y como están las cosas seguro que lo valoráis mucho. Sí, hay que sacar esto adelante como sea y paso a paso. ¿Te acuerdas de alguien en especial ahora mismo? De mi madre Alejandra y de mi padre Diego, sobre todo, y de mi hermana Yaira. ¿Has mirado ya el móvil o no ha dado tiempo? No, todavía no, voy ahora. Enhorabuena por el debut. David. ¡Gracias!